qué tal amigos de bocho talacha les saluda eduardo con un vídeo más de diagnósticos y reparaciones bocheras el día de hoy vamos a cambiar en los faros principales a la combi pues aquí tenemos la combi amigos como pueden observar se le cayó la mica a ese faro pues iba yo conduciendo de repente oí un trancazo y unos vidrios quebrarse pensé que me habían lanzado una botella y nada cuando llegué a mi destino me bajé y me encontré con él con la mica del faro que ya se le había caído la otra aún lo tiene ahí lo pueden observar sin ningún problema y bueno pues buscando precios de estas cosas me comentaron mis amigos de escarabajo refacciones sabes que aquí te va un kit nuevecito de faros principales gela con su bisel y su foquito halógeno pues obviamente es el par ahí lo tenemos ahí está uno y otro viene así como lo estás viendo en pantalla así lo están manejando mis amigos de escarabajo refacciones tiene un costo de 1500 pesos mi amigo de escarabajo refacciones me dijo sabes que pues saca alguna promoción o algo y le dije sabes que yo no quiero problemas lo que voy a hacer es que le voy a decir a todos mis amigos que me ven aquí en este canal de bocho talacha que por favor se suscriban a mi canal le den like a la página de escarabajo refacciones tomes una captura de pantalla de que eres suscriptor y que le diste like a la página y si vas a comprar este kit mándale esas capturas a mis amigos de escarabajo refacciones y pues ya ellos verán qué descuento te hacen o qué onda pero por favor dale like a la página de ellos suscríbete a mi canal tómale captura de pantallas para que compruebes que estás suscrito y que le diste like a la página de ellos y cuando ordenes tu kit les mandas los capturas de pantalla y ya ellos verán qué promoción te hacen si te dan el envío gratis o qué sé yo pero bueno ahí está ya la promoción entonces pues vamos a continuar aquí con la combi pues realmente los faros de la combi son exactamente iguales a los del bocho la única diferencia es que el bisel se atornilla por uno de los costados como pueden observar ahí cuando no pues en el caso del bocho el bisel se atornilla en la parte de abajo entonces pues vamos a proceder a quitar lo que son estos faros viejitos vamos a conectarle los nuevos pero primero pues ahorita les voy a mostrar cómo se arman los faros creo que ya lo han visto en mi vídeo de luces principales o más bien el de cómo reparar luces fundidas les dejo por ahí el link en la descripción a esos vídeos que les van a servir bastante en caso de que vayan a hacer este trabajo y pueden revisar ahí el cableado entonces vamos a armar ahí el foquito halógeno lo vamos a poner en el faro y pues ahorita les muestro cómo se ponen uno y obviamente el paso los pasos van a repetirse en el otro y ahorita les muestro el trabajo final entonces pues vamos a lo que sigue empecemos por armar los faros nuevos retirando el cubre polvo estirándolo fuera de su lugar así como el candado del foco que sólo se gira para su remoción saquemos el foco halógeno de su caja teniendo cuidado de tomarlo siempre por el lado de sus terminales la caja inclusive te da la instrucción de que no toques el área del vidrio ya que al hacer esto el foco se fundirá cuando lo encendamos coloca el foco halógeno en el faro la distribución de las tres patitas de la base impiden que te equivoques de lado coloca el candado que sostiene el foco y por último el guardapolvo repite los pasos con el otro faro quitemos los faros viejos empezando por retirar el bisel aflojando su tornillo de fijación luego retiramos los tres tornillos que sujetan el faro a la carrocería desconectamos el arnés eléctrico y procedemos a limpiar muy bien la cavidad del faro en la carrocería aquí una comparativa del antes y después de la limpieza instalar el nuevo faro es muy fácil conectamos el arnés eléctrico al foco y atornillamos el nuevo faro a la carrocería con los tres tornillos correspondientes para instalar el bisel debemos ubicar una ceja que tiene la carrocería la cual a su vez se engancha en una contraseja que tiene el bisel al colocar el bisel muchas veces se dificulta porque se desengancha de su lugar al quererlo atornillar entonces lo que yo hago es primero atornillar un par de vueltas el tornillo de sujeción y posteriormente empujo el bisel para acomodarlo por la fuerza en su lugar termino de apretar el tornillo de sujeción y listo bueno pues miren nada más cómo quedó la combi de ya con los focos nuevecitos amigos ahí está ya sus faritos gelas nuevecitos originales bien chingo en guenguenguengchones mira nada más bien bonitos lo que son los biseles tienen un acabado muy bonito tienen el cromo muy muy chido quedan muy bien ahí está Digo, como toda pieza de reproducción Pues de repente hay que hacerle un pequeño masajillo Ahí, pues para que logre Quedar bien aseguradita Pero pues bueno, eso es de esperarse Eso no, obviamente si fuera una pieza original Pues entra sin el más mínimo Problema, pero bueno, ahí está La combi, ya con sus Faritos nuevos, como se ven Y bueno Ahorita pues yo te mostré O yo te indiqué Que pues pusieras el bisel Para que quede armado Por completo aquí este tema Sin embargo Pues obviamente Hay que alinear estos faros Te voy a mostrar el procedimiento Por la noche Pero yo quisiera que vieras que Pues detrás de aquí del bisel Teníamos un par de tornillos Que son los que fungen como el ajuste Que pues nos va obviamente a dar El ajuste lateral y Bueno, más bien horizontal y vertical Este, pero obviamente Pues este Hay que quitar el bisel Para realizar el ajuste En el caso de la combi Y el bocho Pues como es el mismo Faro Pues es igual Tiene un tornillo por aquí Y el otro por acá Uno controla el ajuste vertical Y el otro el horizontal Pero bueno Ya te lo estaré mostrando Al momento de De hacer esa talacha De alineación de las luces Por lo pronto Pues aquí ya quedaste Bien instruido Sobre cómo se cambian Los faros Tanto en la combi Como en el bocho La única diferencia Es que pues el bisel En el bocho Se atornilla abajo En la combi Pues es en el Hacia el centro de la camioneta Bueno amigos Pues no sé realmente Si se alcanza a apreciar Muy bien Pues lo que es La alineación De las luces Sin embargo Pues ahorita Prácticamente Están alusando Lo que son La banquetita Que vemos al fondo Está la pared Está una barra oscura Y luego está la banquetita Al fondo Ahí es donde están las luces Realmente les Les falta mucho para arriba Pero De aquel lado En la parte Izquierda Igual ahorita Se lo voy a mostrar En el video Se lo voy a indicar Se ve una pequeña Inclinación Que es la que proyecta Estos faros Del bocho O de la combi En este caso Entonces aquí Lo que tenemos que hacer Igual ahorita Les voy a mostrar En una gráfica diferente Es de que pues Cada uno De los dos faros Muestra un patrón Horizontal Y posteriormente Se inclina Más o menos Unos 45 grados Algo así Hacia arriba Entonces Cada uno De los faros Proyecta Esta imagen O esta luz Este haz de luz Y lo que necesitamos O lo que queremos Es de que Los dos haces de luz De esta forma Se empalmen O se empaten Para que pueda mostrar Lo que es este La Pues la iluminación Correcta Entonces ahorita Lo que tenemos que hacer Es de que pues Para empezar El foco Del lado del chofer Necesita subir mucho Entonces pues Para manipular Lo que es La altura De la luz Vamos a Manipular O aflojar El tornillo Que se encuentra En la parte de abajo Viendo el faro En la parte inferior Izquierda Es el tornillo Lo vamos a aflojar Para que pues El haz de luz Suba Ahorita No sé si Alcanzan A apreciar Pero pues ahorita Estoy aflojando Lo que es La luz Del lado Del chofer Y se está Empezando ya A notar Es que estorba Un poquito mi mano Ahí se está Empezando a notar Como está Subiendo La El haz de luz Ahí la lleva Ahí la lleva Entonces Este Este procedimiento Pues es A prueba y error O sea Ahorita vamos a A acomodarlos así Voy a ver Que tal se ven La idea es Como les repito Que se empate Lo que es El haz de luz Que queden igual Que queden empatados Para que se forme De los dos Se forme un solo Haz de luz Ahí ya más o menos Creo que le voy a dar Un poquito más De De altura A este lado Del chofer Ahí más o menos No lo queremos Muy elevado Porque luego Vamos a A deslumbrar A los A otras personas Vamos a Vamos a manipular El del El del lado Del copiloto Vamos a elevarlo Un poquito Ahí quedó Más o menos A la altura Del otro Entonces vamos a Provocar que se Se centre Un poquito más Para tratar de Que se empaten Ambos luces Ahí ya más o menos Quedó Ahorita aquí En el video Les voy a mostrar Más o menos En donde se ubica O donde se ve El patrón De luz Vámonos acá Del otro lado Vamos a ver si Lo podemos hacer Un poquito más Para acá El lado Este de aquí Y Pues ahí más o menos Los estamos empatando Porque también Tiene mucho que ver La distancia De Del coche Contra la pared Ya el momento De alejarnos Un poquito Se tienden A empatar Entonces ahí Ahí ya Los empatamos Lo más que se pudo Ahí ya se Ahí ya se logra Apreciar perfectamente Cómo está La línea horizontal Muy casi Llegando A la línea Franja negra Que vemos De la pared Y ya Ahí se ve La inclinación Ya un poquito Más en la imagen Hacia donde se encuentra La Pues como una cajita Ahí de De color Café Al lado de la derecha Ahí se Ahí se aprecia Muy bien Ahí lo vamos a dejar Esa es más o menos Ahorita una Pues ajuste Y esto pues obviamente Lo tenemos que hacer A prueba de error ¿A qué me refiero? Que pues Vas a circular Vas a ver que no Estés deslumbrando A los demás conductores El chiste es que Nada más ilumines Lo que es La defensa de atrás Por la parte Que llega hasta la parte Superior de la defensa De atrás más o menos Y que no Este Pues no No le des luz A los A los espejos laterales Este Eso es lo que vamos a hacer En dado caso De que no quede Pues obviamente Sería cuestión De manipularlo ¿Por qué? ¿Por qué te ofrezco Este método? Pues porque realmente El método Correcto Requiere herramientas Especializadas Un lugar bastante Nivelado Marcas en la pared Cosas por el estilo Y pues obviamente Esto Nada de eso Lo tenemos a la mano Entonces Ahorita Así vamos a dejar Más o menos La alineación Y ya Posteriormente Pues vamos a A realizarlo Una y otra vez Hasta que nos quede Como quiera Este Vamos a A tratar De que De que quede Lo más alineado Posible Y ahorita Les muestro Ahí más o menos Unas imágenes De cómo va A quedar Este Esta alineación Ya terminada Y aquí tenemos Una imagen De un pequeño Video que tomé Mientras conducía La combi Antes de realizar La alineación De las luces Principales Y podemos Observar En el piso El ángulo Inclinado De la proyección De los faros Originales Y noten Como el auto De enfrente No lo vamos Iluminando Para nada De no ser Porque trae luces Lo podemos ver Pero si hubiera Un coche Sin luces O cualquier otro Objeto no iluminado Sería imposible Verlo Tras realizar Ajustes a los faros Varias veces Ahora si Ya vemos Que la luz Abarca más espacio Quizá No se aprecia Muy bien En el video Ya que hay Mucha iluminación En este camino Pero veamos A continuación Una mejor apreciación Al ajuste realizado En esta imagen Podemos ver Como ya El auto De enfrente Es iluminado Con nuestra luz baja Y noten Como el espejo Retrovisor lateral No lo estamos iluminando Cosa que queremos evitar Para no deslumbrar A los conductores Que vayan delante De nosotros Continuando Detrás de este mismo Auto Podemos observar En las imágenes La proyección De la luz baja En las paredes E incluso Un auto Que está estacionado Y en esta última imagen Podemos notar Que la iluminación Logra una mayor distancia Alumbrando incluso Al auto De enfrente Contrario A como estaba Antes de la alineación Pues ya quedó Culminada la talacha De instalación Y alineación De faros En la combi Evidentemente Fue una talacha Bastante Bastante Sencilla Yo creo que Lo más tedioso Es lo de la alineación Cosa que Pues bueno Muy seguramente Muchos de ustedes Me van a tirar hate En los comentarios Porque van a decir Vaya pues debiste haber No sé Echado medidas En la pared Debiste haber puesto cinta Alejado del carro Quien sabe cuantos metros Etcétera Bueno yo nada más Quiero que me comprendan Que trato de ayudar A la mayor cantidad De personas En mis videos Entonces pues muchas veces Algunas personas No tenemos acceso A pues algún Talleres profesional Algún espacio Suficientemente grande Algún espacio nivelado En fin Hay muchas personas En muchísimas situaciones Y muchísimas variables Que contemplar Entonces para mi Se me hace mucho más fácil Pues ajustar los faros De tal manera Que utilices puntos De referencia Como no iluminar Los espejos laterales De los conductores Que van delante de ti En el mismo sentido Que tú Y ya de esa manera Pues el tráfico Que venga Pues de frente Hacia ti Pues obviamente Ya con eso Ya no los deslumbras Tan fácil Obviamente no vas a dejar La luz ni tan arriba Ni tan abajo Algún punto medio Y otra de las cosas Es de que utilizo Como referencia Autos que Están nuevos Que obviamente Pues los alinearon Profesionalmente De fábrica Y pues ya veo Bueno pues X carro Mira más o menos Es de la misma estatura Que mi combi Que mi bocho Ilumina a tal A tal altura No sé A la altura De la mitad De la puerta De X carro De la mayoría De los carros En fin Trato de más o menos Emular O llegarle más o menos A esa misma Alineación Y ya de esa manera Pues no he tenido Ningún problema De hecho pues Vieron por ejemplo Mi video de los leds Para bocho Muchos me dijeron Ay es que los leds Están bien brillantes Si se ven muy brillantes Pero más adelantito En el video Pueden observar Como la iluminación Del bocho Ilumina nada más El piso Y tantito hacia adelante Y jamás jamás Me ha tocado De que me hagan Cambio de luces O que me insulten O cosas por el estilo Con las luces leds Del bocho Pero es porque Están correctamente Alineadas Además de que Pues obviamente Se utilizan Los focos correctos Igual en el caso Los halógenos Pues también La alineación Es exactamente La misma Y pues esa es La manera que yo Como les digo Les vengo a ofrecer Para alinear Sus faros Entonces pues Espero que me comprendan Un poquito por ese lado Y bueno pues Vienen más videos De la combi Como pueden observar Aquí pues Ya le funciona La luz interna Pero está por ahí Colgando Esto va a ser Un video Futuro Quédense al pendiente Así es que les recuerdo Que se suscriban A mi canal Si no lo han hecho Activen la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún futuro video De Bocho Talacha Y no me queda más Que pues despedirme Agradecerles su visita A este video Y por favor Cuídense Diviértanse Que sigan rodando Esos bochos Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!